por si siento porque me quiero ganar algo, también es aceptable. Hay personas que dicen, no, yo lo vendo al doble. Por ejemplo, en mi caso, tú me dices, John, ¿cuánto me vende el jabón de manos? Le digo, 30 mil pesos. Pero si se lo compra la compañía, ya va a costar 15 mil pesos. ¿A quién se lo quiere comprar? No, pues a la compañía, perfecto, inscríbase acá. O sea, ¿yo qué busco? En mi caso, yo busco que la gente no me compre a mí, sino que automáticamente se inscriba. Así sea una vez en la vida que compre, no le hace. Yo busco que todo el mundo se inscriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi enfoque es más formar una organización de consumidores. Claro, o sea, ¿qué quiere decir? Si te gusta vender, puedes vender. Obviamente, ¿por qué optamos por ponernos de acuerdo? Para que no haya como esa competencia de precios. Un ejemplo, oye, pero John me estaba vendiendo el jabón en 30 mil y resulta que Carlos lo estaba vendiendo en 20 mil, pero resulta que Tania lo estaba vendiendo en 18 mil. Entonces, se vuelve como un complique porque muchas personas van a decir, ay, no, es que usted me estaba estafando. ¿Sí? Entonces, por eso, digamos, que nos hemos puesto como en común acuerdo en la mayoría de equipos, no solamente una línea, sino por todo el mundo, tratar de manejar el mismo precio de venta. ¿Sí? Muchos dicen, ay, el catálogo de venta, ¿dónde lo consigo? Atomi no. Pues, si no nos están dando un sugerido, pues tampoco saca un catálogo de venta, precio público. Los catálogos que hay son los mismos líderes que les gusta vender que se han dado a la tarea de hacer este catálogo. ¿Sí? Ahí vamos bien. Si alguien de pronto tiene alguna pregunta, adelante, sin pena, sin miedo, activa el micrófono y pregunte. Lo que no entienda, con muchísimo gusto. ¿Vale? Entonces, decíamos, como Atomi nos está invitando también a ver esto como una oportunidad, como un negocio, ¿cómo hace ellos para poder darnos a nosotros una ganancia? Pues, muy fácil. Ellos a nuestra compra, ¿verdad? A la compra personal, le dan una calificación. Ojo, no es un título, no es un boro, no es nada raro. Es simplemente la calificación que la compañía utiliza para saber a cómo nos debe cancelar cuando formamos un ciclo. Entonces, por ejemplo, las calificaciones aquí van enumeradas de arriba hacia abajo. El primer grado es grado 8. Luego viene el grado 7, el grado 6, el grado 5, el grado 4, el grado 3, el grado 2, el grado 1. Es el último grado. El grado 1 es una persona que ya tiene los 2.400.000. Entonces, por ejemplo, si tú tienes 10.000 puntos personales, quiere decir que estás en, pongámosle aquí un agente, en grado 8. ¿Sí? Tienes 10.000 puntos. Si tú tienes 300.000 puntos, estarías en grado 7. Si tienes 700.000 puntos, estás en grado 6. Si tienes 1.500.000, estarías en grado 5. Si tienes 2.400.000, estás en grado 4. ¿Sí? Y luego, de ahí en adelante, los ciclos que se vayan formando, pasarás a grado 3, grado 2, y grado 1. Ya vamos a hablar de los ciclos. Entonces, estos grados, esta calificación, acompañados de un nombre con el que la compañía lo identifica. ¿Cuál es ese nombre? Si tú tienes 10.000 puntos, eres miembro de la compañía. ¿Listo? Miembro o representante de la compañía. Porque tienes 10.000 puntos. ¿Qué quiere decir? Eres grado 8. Si tú ya tienes 300.000 puntos personales, estás en grado siguiente, quiere decir que eres agente de la compañía. ¿Ves? Agente. No es un título, es la calificación que la compañía te dio. Porque has comprado algunos productos. Si tú sigues comprando, ya llegas a 700.000 puntos personales, entonces pasas a hacer grado 6, que quiere decir que eres agente especial. O sea, estás en grado 6. Sigues comprando, llegaste a 1.500.000. Eres grado 5, quiere decir que eres distribuidor de la compañía. Y si ya tienes 2.400.000, o sea, que estás en grado 4, eres distribuidor especial. ¿Sí? Ahí, claro. O sea, esta es la calificación. Este valor, ¿sí? Es el que la compañía utiliza para saber a cómo los va a va a comisionar de cuánto es tu ingreso. Y esto se multiplica por un factor N, que es un algoritmo que maneja la compañía directamente en Corea. Y bueno, el único que lo sabe es el señor Hangel Park y sus creadores. De resto, ninguna persona conoce ese algoritmo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Y cuando tú tienes 10.000 puntos, como ya eres miembro de la compañía, entonces tienes una calificación de 5 puntos. ¿Correcto? 5 puntos. Si eres agente de la compañía, tienes unos puntos, así se llama, de serían 15 puntos. Si eres agente especial, eres grado 6, los puntos que te va a dar la compañía son 30 puntos. ¿Sí? Luego, ya si llegaste a 1.500.000, entonces estás en 60 puntos. Y si estás en distribuidor especial, o sea, tienes 2.400.000, tienes 90 puntos. Hasta ahí. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes empiezan a generar ciclos, si ustedes ingresan a su oficina virtual, van a decir, ay, yo me gané una comisión de 5 puntos. ¿Qué quiere decir? Yo eres miembro de Aptomio, o sea, tienes apenas 10.000 puntos. Ah, yo entré a mi oficina e hice un ciclo de 15 puntos. 15 puntos multiplicado por el factor N, como les digo, eso es lo que da el valor a pagar. ¿Sí? Ahí me comprende esa partecita. No sé si hay preguntas ahí.